Hola amigos de la comunidad de aventureros de Jungla Urbana, en estos momentos estamos desde Engativá, en la alcaldía de Engativá, con dos personajes muy conocidos en la comunidad parkour. Me refiero a Chango Mandril y aquí a Charlie Puentes, que nos van a estar hablando en el día de hoy acerca del evento del próximo domingo 25 de julio. Bueno, Chango, cuéntanos de este evento que va a tener cabida en la ciclovía de este domingo en la carrera séptima. Bueno, es un evento en el cual estamos llamando a todos los practicantes de parkour y también a todas las personas interesadas en la actividad física. La salida saldrá a las 9 de la mañana del Museo Nacional y haremos el recorrido al Parque Nacional en Cuadruplo, solo en cuatro apoyos, tipo gateando, tributo a George Heber y el método natural. Entonces la idea es que lleguen todos y todas y pues gracias a Jungla Urbana por apoyarnos y difundir la actividad de nosotros y mi compañero les complementamos. Bueno, hay un par de cosas que nos pueden quedar como duda, yo creo que para muchos de los aventureros de Jungla Urbana y es que en qué consiste esta cuestión de los cuadrúpedos, hablan de un tal George, o sea, que es todo este cuento. Bueno, el método de George Heber es básicamente el método natural, todo el mundo lo conoce como un método que utilizaron los militares franceses, los cuales pues posteriormente los adoptó David Vega a la práctica del parkour, llevándolo a la urbe. Y como tal, pues nosotros los practicamos a través del parkour a nivel mundial, son movimientos básicos de resistencia, lo cual el movimiento consiste en desplazarse en manos y pies, en cuadrúpedos como le dice su nombre, o cuadrupedia, desplazándose hacia adelante, hacia atrás y laterales. Ese es el movimiento que pues de una u otra manera tiene una gran aceptación en la comunidad, porque es de los cuales nos da mejor resistencia y adecuación de la parte física. Como tal, amigos, pues, Junglo Urbana, Roca, Asfalto Extremo, Familia Aire y toda la comunidad de Parkour Capitalina, los estamos invitando, tenemos excelentes premios de Roca, que nos apoya Junglo Urbana, y bueno, invitar a toda la comunidad capitalina que nos acompañe a practicar parkour y a nuestra primera maratón de cuadrúpedos, invitándolos también a la primera, a la primera champion free run, que vamos a realizar en festival de verano 7 y 8 de agosto. Bienvenidos todos, aventureros, los esperamos. Bueno, eso está lleno de eventos, pero, chango, ¿de qué hora, qué hora? ¿Cómo va a ser la cuestión de este campeonato que se va a hacer este domingo? Bueno, la idea de la maratón en cuadrúpedos es estar a las 9 de la mañana en el Museo Nacional, hacemos el listado, damos la salida, aproximadamente la idea es demorarnos un máximo de dos horas en el trayecto, y posteriormente se sigue con la actividad física del parkour, que es recorrer toda la zona del Parque Nacional, y pues seguir grabando y disfrutar los premios. Bueno, entonces no se pueden perder este domingo 25 de julio un evento espectacular en la comunidad parkour, y aquí en Jungla Urbana los tendremos al tanto de todo lo que pase en esta urbe, con el parkour.